Hola amigos de la Agenda Cultural, mi nombre es Fernanda González Cerrejón y esta semana tendremos muchas actividades muy mexicanas. El miércoles comenzamos las festividades patrias en el Museo Espacio, con talleres, venta de juguetes mexicanos y música a cargo de Mi Tierra Mestiza. La cita es a las 6 de la tarde con entrada libre. Jueves, noche de museo, noche de fandango en el Museo Aguascalientes. La cita es a las 8 de la noche con entrada libre. Recuerda llevar tu vestuario mexicano. El jueves disfruta del cine mexicano en el MAC-8 con la película Gertrudis. La cita es a las 7 de la noche con entrada libre. El jueves también hay fotografía en el Centro de Artes Visuales, iniciando con una charla y después la inauguración de la exposición. Te esperamos a las 6.30 con entrada libre. Viernes de Osa, Viernes de Fiestas Patrias, con un programa musical muy mexicano. Te esperamos en el Teatro Aguascalientes a las 9 de la noche, con localidades de 70 y 30 pesos. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, te esperamos en el Museo de la Insurgencia con Hidalgo en Aguascalientes, donde tendremos visitas guiadas, obra de teatro, música, danza y mucho más. Nos vemos con toda tu familia. Sábado y domingo es de la Cultura Pantalla en el Patio de las Jacarandas. Recuerda que tenemos proyecciones a lo largo del día y es de entrada libre. Como ya es costumbre, nos vemos en nuestros domingos culturales en el Museo de Espacio y Museo Aguascalientes. La cita es a la 1 de la tarde para toda la familia. Esto es todo por esta Agenda Muy Mexicana. Esperamos verlos en alguno de nuestros eventos. Mi nombre es Fer y nos vemos a la próxima.